Oye que bueno esta, si tu me regalas tus ojitos muchacha Muchacha regalame tus ojitos, esos que adornan tu bella carita Parecen dos estrellas en el cielo Adornando una noche bonita Parecen dos estrellas en el cielo Adornando una noche bonita No pierdo las esperanzas mujer, te conquistaré tus ojos bonitos Y se queden conmigo para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Y se queden conmigo para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Estos ojitos lindos lo quiero para mi, porque son tan bonitos y yo los quiero así Estos ojitos lindos lo quiero para mi, porque son tan bonitos y yo los quiero así Le daba juro con mucho cariño para toda Venezuela Aquí tenés los sensacionales Y se queden conmigo para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Para que lo goce Mariela Y se queden conmigo para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Y se queden conmigo para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Estos ojitos lindos lo quiero para siempre, hasta que llegue la hora de la muerte Estos ojitos lindos lo quiero para mi, porque son tan bonitos y yo los quiero así